chicos estamos en la segunda parte bueno salten esta salten esta parte porque es muy aburrido esperar cierto bueno esto carga rápido por si no lo quieren saltar y dentro video donde estamos el inicio ya le di como sienta clics y una, dos y ya hola hola problemas técnicos me volví a caer no se como me puso el mismo oye los hijos voy a construir nada más de un lado tú construyes del otro ay escala escala chicos como ven hay problemas técnicos por acá no les podamos me caí este lugar me resulta familiar pero me caí me resulta familiar este lugar si no les cuento a chicos en este video vimos en un parco de tambores como este no nos da importancia entonces y no fuimos entonces seguimos al siguiente nivel que se llamaba teacua voy a coger el lanzador 4 de la fuga esa buenísima hoy yo estoy haciendo un baile de copia de rayo bueno voy a hacer este aquí no te copia de rayo un abrazo un abrazo un abracito un abrazo por el próximamente vamos a añadir otra otra persona por si saben llamada lo único que no pueda como se llamaba seman alfonso a ver así a ver si está conectado a ver chicos no está no está no está no puedo simplemente no puedo y ya como por acá listo un arma donde en el pesado vendetta gira alrededor del pescado vendetta un arma pero no lo necesitamos cierto para que si ya tenemos vamos más vamos más ay mire esto está como cambiado cierto si entonces había que encontrar algo y poner la llave y ahora se rompió la pared ay no acá no es por acá no es aquí nos pide algo nos pide algo que será que será nos pide la arma de antes mire usted lleve dos en la mano y dos de su mochila tú también ayúdame voy 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 no ve que tengo un poquito de sueño porque me acabo de despertar y segundo que bueno voy a volver a hacer el parkour bueno ya te dormiste bueno ya pasaron tres días ah si verdad se me he dormido se me dormiste por tres días porque estaba soñando que estaba con un con un con un con un y otra vez estaba en paz en Disney y estaba con tu familia ahí jugando y jejeje jejeje usted como me usted como me leen los los sueños no puedo ni saltar el primer tambor estoy dormido de verdad era mentira en la vida real pero si estoy dormido de verdad en la vida real casi casi yo tengo los ojos morados porque me estoy levantando pero a por esto bueno vamos 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 de los días de alegría y folosodad debe haber otra puerta ¿cierto? si otra puerta me gasté todas ya ay mira hay muchas puertas taca pum taca pum taca pum debe estar taca pum debe estar debe estar debe estar yo cuando estoy aburrido tengo lanzacobetes yo no sigáis parando bueno este camino es muy largo ¿cierto? si tres días más tarde creo que estamos llegando ¿tú crees? si esto no era el lugar de el barco se vuelve más fácil ¿verdad? si porque está como cierto este es un salto difícil oh esta verdad es más bajo quise hacer crear que el creador que somos nosotros o sea como que bueno yo creé dos niveles a no uno a dos ¿sí que está diciendo? yo creé uno nada más el ojo está durmiendo hay que aprovechar vamos ¿qué es esto? mira dice que necesitamos una llave y unos cubos infectados yo que yo tengo un cubo infectado mira aquí está el cubo infectado yo tengo un cubo infectado tengo una llave aquí dice un cubo infectado aquí dice coger cubo infectado no me dio el cubo infectado y aquí decía acá dice coger cubo infectado no me lo odio decía coger cubo infectado y no lo cogí que raro coger cubo infectado ya cogí dos cubos allá se abrió una otra puerta que hiciste oye cogemos la espada está muy larga para pelear contra los enemigos más fachos ¿verdad? aquí mire pum 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 este esto es pronto que me cargué abre ya mire 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 una puerta allí una habilidad paramos paramos al siguiente nivel hay carros vamos a montarnos montarse en el suyo y eso en el mío vamos a montar vamos a montar rápida vamos a montar vamos a montar vamos a montar ¿Necesitamos una llave? Busca por los cohetes. O también por aquí. ¡Uy, qué clavo! ¡Ay, miren! ¡En este casillero hay muchas llaves! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren que en este casillero hay muchas llaves! ¿Cuál será esta? ¡Esta no creo que es! ¿Cuál cree que es la llave del cohete? ¡Hay más llaves! ¡Pero cuántas llaves caben en este casillero! ¡Ya las tengo! 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 ¡Toma estas! ¡Ya las tengo! ¡No se me entra en el cohete! ¡Se viene en facha! ¡El espacio! ¡La dimensión que estamos! En el periódico no sé qué dice, tú entiendes, mira, toma el periódico. Dice que like para el siguiente video. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Vamos a viajar a otro universo! ¡Capítulo 3! ¡Cixto! ¡Cixto! Quizás otro... de noviembre 30 de noviembre mejor vamos a ir a otro universo tres mil años luz